... Mañana presentas tu nuevo trabajo con sentido y has venido a Barcelona a la Sala Luz de Gas a presentarlo ¿Cómo te sientes al estar en Barcelona presentando tu nuevo trabajo? Estoy muy contenta de poder estar aquí en Luz de Gas a las ocho y media con la presentación de mi último disco de Consentido con el que hemos tenido la suerte de estar doblemente nominados a los Latin Grammy como Album del Año y como Mejor Album de Música Flamenca ¿El sentido de Consentido cuál es? ¿Consentir de Consentido o Consentir de Consentido? Consentido de mi madre, de mi madre, de mi madre y hace lo que quiere de mí Nunca quise jugar con esa doble intención de Consentido pero al final, sin darme cuenta, está ahí Está ahí, está ahí Puede significar el hecho de un amor que le consientes todo o puede significar los sentidos impuestos en lo que haces El flamenco es una etiqueta de lujo donde mostra la grandeza del arte de las formas de sentido acompañada al piano ¿Cómo te sientes dentro de esa fusión con el piano? Yo me siento encantada de cantar flamenco y acompañarme con el piano Me encanta lo que hago y es el motivo de mi felicidad ¿La inspiración te acompaña a todas partes o viene en algún momento determinado? La inspiración debe estar siempre pero la inspiración no se puede calcular, viene cuando quiere Como la entrevista es breve, simplemente han pasado otros años desde tu último trabajo en este momento, con este nuevo trabajo, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy segura, con mucha paz, con mucha calma y dispuesta a seguir luchando como que me gusta, que es mi pasión a la música Pues tu entrega en cuya alma al flamenco y al arte como lo tienes hace que Barcelona hoy se haga más grande y más flamenca estando tú aquí Muchas gracias Nos vemos esta noche Hasta la noche Quisiera tenerte un minuto, un minuto nada más